Bienvenidos otro día más a un encuentro con un tenista dominicano que nos ha representado por todo lo alto, innumerables veces ha ido a Copa Davis, a Quali de Gran Slam y si hablamos de resiliencia yo creo que él es el indicado. Con ustedes Roberto Sid. Todos conocemos al Roberto Sid que nos ha representado en Copa Davis, que ha participado en la Quali de los 4 ya Gran Slam, pero no conocemos la infancia de Roberto Sid. Háblame un poco de cuándo comienzas tu vida en el tenis. Bueno, la verdad que empecé temprano, desde los 5 años empecé jugando. Aquí en La Bocha fue el club que me desarrollé, la verdad. Mi infancia la tuve aquí, los primeros torneos en el Club Naco también y desde temprana edad me gustaba mucho el tenis, lo disfrutaba, la competencia y nada, poco a poco fue creciendo hasta que me fui a Estados Unidos a seguir mi sueño y ahí estuve en una academia de los 13 años y bueno, después la universidad pero todo empezó aquí. Mira, justo estamos aquí mismo en La Bocha. ¿Tú jugaste algún otro deporte o solamente era el tenis? Yo jugaba pelota, yo jugaba pelota hasta que ya me fui a Estados Unidos y ya decidí como que enfocarme en el tenis, pero yo jugaba pelota y me gustaba. ¿Y te fuiste a Estados Unidos por el tenis o simplemente porque tus padres se fueron? Mis padres se fueron con toda la familia, nos fuimos todos con mis hermanas y bueno, ahí aprovechamos y me pusieron una academia allá en Florida para seguir mejorando y seguir subiendo de nivel. Cuando te comenzaste a enfrentar con esos talentos del tenis estadounidense allá en la academia, ¿cómo fue esa experiencia? Bastante buena la verdad porque te cambia un poco la perspectiva del deporte, de los jugadores allá. Desde pequeño ya estás viendo jugadores profesionales, yo me acuerdo en la academia veía mucho a Andy Roddy que en ese momento que estaba top 5 y muchos jugadores venían y salían y eso, el verlo jugar y practicar como que te motivaba y también obviamente el nivel allá es bastante alto y eso me hizo mejorar bastante. Vemos que el tenis aquí en la República Dominicana comenzó a crecer ya después de lo que fue Víctor Estrella. ¿Tú sentías que si te quedabas aquí en la República Dominicana no podías comenzar tu carrera como profesional? Tenías que dar quizás ese paso de mudarte a Estados Unidos. Sí, bueno, yo diría que es relativo porque en el caso de Víctor Estrella, él se quedó aquí, se quedó en Santiago con su gente, con su familia, con sus entrenadores y logró hacerlo, logró vivir el sueño de cualquier tenista quisiera hacerlo y la verdad que cada jugador y cada persona tiene su trayecto. En mi caso yo creo que fue lo mejor para mí en ese momento, pero como te digo hay casos que no necesariamente tienes que irte a otro lado para lograr tu objetivo. Tú comenzaste a competir en Estados Unidos, quizás torneos infantiles, pero ¿cuándo fue esa edad que tú dijiste me quiero ya dedicar a lo que es el tenis? Yo diría que por los 14 años, ya cuando ya nos mudamos allá, ya como que la cosa venía más seria, ya estaba en una academia, tiempo completo, iba al colegio 3, 4 horas solamente y ahí como que ya la cosa se puso más seria y ya como que el enfoque completo era en el tenis y ya había dejado la pelota y todas las otras cosas. Tuviste que terminar el colegio, quizás eso fue algo que te inculcó tu madre, no sé, terminar el colegio y ya después tú haces lo que tú quieres y te dedicas al tenis. Sí, bueno, la verdad que desde el principio siempre quise jugar profesional, pero llegué a una etapa en la que en ese momento las cosas no estaban saliendo al 100% y por eso decidí ir a la universidad, porque sí sabía que el nivel es bastante alto, ahí tenía la oportunidad de madurar, de mejorar, tener un buen coach a mi disposición los 6 días de la semana, 7 días de la semana y bueno, eso fue lo que hice y la verdad que mejoré bastante en la universidad, me ayudó mucho a mi crecimiento como profesional y bueno, cuando salí de la universidad tenía un nivel bastante alto que me pudo ayudar a posicionarme en un buen ranking rápidamente. Eso mismo te iba a preguntar, porque quizás la carrera de los tenistas, tú tienes que ya pensar, ¿me dedico a lo profesional o voy directamente al tenis universitario? Fue muy difícil tomar esa decisión. Sí, la verdad que sí, de hecho el tiempo en la que yo estuve un año pensando qué hacía, me tomé un año jugando profesional, jugando futuro. Ah, antes de entrar a la universidad. Para ver cómo me iba y todo el tema de viajar y todo eso y fue una decisión bastante difícil, pero al final decidí ir a la universidad por lo que ya te dije, es un ambiente bastante bueno, muy favorecido para los jugadores que aspiran a ser profesional, que quizás desde temprana edad no tienen el desarrollo como otros jugadores que lo tienen, entonces esa decisión la tomé y para mí fue la mejor. No solo eso, sino que también tuviste una carrera universitaria muy buena, ganaste tres veces el American Player of the Year, que nadie lo había hecho nunca, háblame un poco de esa experiencia, de ese nivel que tú veías en las competencias. Sí, no, la verdad que mis resultados en la universidad fueron bastante buenos, mejoré bastante. Ese año, como te dije, previo a entrar a la universidad me ayudó mucho y en la universidad mejoré mucho, tuve muy buenos resultados y con buenos entrenadores y buenos equipos pude mejorar y lograr cosas que fue de primera vez para la universidad que yo estaba. Llegué a estar número dos de todo Estados Unidos y ganamos la conferencia, como tú lo mencionaste y fue una bonita experiencia y la verdad que estoy muy agradecido con esa decisión que tomé. Y eso quizás no te creaba un poco de presión, haber tenido una carrera universitaria tan exitosa y después pasar al tenis profesional. Sí, puede crear un poco de presión, pero en realidad en mi caso yo lo voy a llamar como una motivación porque yo veía el trayecto de los jugadores que le habían ido bien y todos se posicionaban en un ranking bastante bueno y tenían una carrera bastante buena, entonces eso me ayudó mucho a motivarme y seguir los pasos y bueno, efectivamente salí de la universidad y me pude posicionar en un buen ranking y bueno, muchos jugadores, compañeros míos hicieron lo mismo, incluso algunos llegaron mucho más lejos, han llegado más lejos y bueno, me sirvió como motivación y todavía me sigue como motivación, viendo amigos y compañeros que se han colocado en el top 50, hasta el top 100 y eso me motiva mucho para seguir logrando objetivos en mi carrera. Terminaste ya la carrera universitaria y pasas a jugar Challenger, hábleme un poco de ese proceso, cómo te adaptaste. Sí, eso fue un paso difícil, ya Challenger es un nivel bastante alto y yo venía de ganar mucho en la universidad porque juegas dos partidos a la semana y luego la otra semana juegas dos partidos y me fue muy bien, los últimos dos o tres años me fue muy bien, casi no perdí y bueno, cuando entro a los Challenger pierdes cada semana, al menos que ganes el torneo, entonces eso fue al principio medio diferente a lo que yo estaba viviendo los últimos años y eso a veces te afecta un poco, te baja un poco el ánimo, pero bueno, con la experiencia y ya jugando y viajando ya empiezas a darte cuenta de ciertas cosas y que necesitas mejorar y adaptarte para poder jugar a ese nivel y bueno, lo pude lograr hacer en poco tiempo también, entonces, pero si es un salto, es un salto grande la verdad. Sí, y mucha gente piensa que el tenis es solamente lo físico, pero ahí ya tú me estás diciendo que trabaja también mucho lo mental. ¿Cómo tú te mantenías enfocado quizás perdiendo en primeras rondas en los Challenger y volver a tener una semana de entrenamiento completo para ir a otro Challenger y que vuelva a pasar lo mismo? ¿Cómo tú te mantenías enfocado? La verdad que hablar, hablar con mi equipo en ese momento, hablaba con mis entrenadores, con psicólogos deportivos, con mi entrenador de la universidad, con mi familia, tenía mucha gente alrededor mío que me apoyaba y a veces tocaba desahogarse en cierto sentido y cómo me sentía, qué está pasando, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos evitar ciertas situaciones y eso me ayudó mucho, la verdad. Llega el 2020, 2018, 2019 jugando Challenger, 2020 comienzas a ganar y llegas a tu mejor ranking, 211, si no me equivoco. Cuéntame un poco de esa experiencia, cómo se sintió. Sí, la verdad que muy bien, siempre, bueno, cada sueño de todos los tenistas es por lo menos jugar, estar en los Grand Slams, estar ahí compitiendo en los mejores eventos del mundo y bueno, logré hacer eso en dos o tres años luego de la universidad y para mí era un gran objetivo que había logrado, pero no era todo lo que yo quería conseguir. Tenía metas mucho más altas que esa, pero a la vez estaba feliz de poder estar jugando esos torneos consistentemente, que es la meta de cualquier jugador y nada, muy feliz por todo el esfuerzo que hacía, que se estaba reflejando y nada, mi mejor ranking ha sido ese, pero todavía yo siento, sí, falta mucho y siento que todavía estoy joven y tengo mucho que dar y mucho que hacer, así que todavía falta. Así es, ya participaste en los cuatro Grand Slams en la Quali, hablamos un poco de esa experiencia de pisar ese terreno emblemático, quizás conocer a jugadores élites, cuéntame un poco sobre eso. Sí, la verdad que la primera vez que jugué mi primer Grand Slams fue el US Open y estaba muy contento, la verdad, porque ahí te das cuenta que todos los esfuerzos y todas las semanas difíciles y de entrenamiento valen la pena, el estar ahí jugando esos eventos, estar entrenando con esos jugadores, compartiendo con esos jugadores de élite, la verdad que para mí fue, me abrió mucho los ojos en ese momento y me motivó a seguir mejorando mi nivel de tenis para seguir jugando esos torneos y poder en algún momento sobrepasar esa fase de clasificatoria. Bueno, esperemos que sí, con Dios delante así será. Roberto, después de llegar a tu mejor ranking, llega la pandemia, está un poco difícil el entrenamiento, estamos todos en cuarentena, ¿cómo tú te mantenías entrenando? Bueno, la verdad que no entrené por un tiempo, allá en Estados Unidos muchas academias cerraron y bueno, fue un momento difícil, la verdad, porque no se sabía qué iba a pasar, no sabía cuándo iban a volver los torneos, entonces fue un momento medio de incertidumbre, pero nada, me mantuve enfocado, hablando con mi familia, con mi equipo y la verdad que luego de que empezaron los torneos, cuatro meses después, ya entonces arranqué a jugar en Europa porque los torneos aquí lo habían cancelado, en Estados Unidos, México y bueno, ahí empecé después de la pandemia, pero fueron momentos complicados, pero feliz de lo que pude hacer y pude vivir y pude lograr en ese tiempo también. Llega la pandemia, vuelven las competencias, pero vuelven y comienzan tus lesiones, que quizás te atrasan un poco tu carrera, cuéntame un poco sobre las lesiones que has tenido. Sí, la verdad que un poco inesperado, porque siempre, nunca tuve lesiones, la verdad que puedo decir que tengo suerte, porque muchos jugadores han tenido lesiones más severas, pero lesiones creadas por jugar tenis, ya sea del codo, del hombro, de la muñeca, de las rodillas, lo mío han sido en cierto sentido accidentes del pie, que me he fracturado ya tres veces. ¿El mismo pie? No, dos veces del pie izquierdo y hace cinco años el pie derecho. Ah, hace mucho tiempo ya. Sí, entonces, bueno, sí, no es fácil cuando llevas un ritmo y más que estás jugando bien, llevas un momentum alto y de repente te cortan y tienes que parar por completo y volver otra vez. Es difícil el volver en poco tiempo. Y la verdad que, bueno, en estos momentos estoy parado, pero ya poco, en pocas semanas ya podré empezar y la verdad que sigo muy motivado, sigo muy motivado porque sé que todavía lo mejor está por venir. Y lamentablemente el caso, después de terminar en Estados Unidos, a los tres días se rompió el pie y la verdad fue una etapa de su carrera difícil, donde tuvo que parar dos meses. Después retornamos a la cancha de nuevo y estuvimos en los M15 de Santo Domingo, la cual hizo campeón de uno y lamentablemente en el segundo torneo se rompió el pie de nuevo. Y ha sido difícil para todos, ha sido porque era una idea que teníamos de trabajar este año, de yo poder ayudarlo con sus juegos, técnicamente en los partidos y técnicamente en las prácticas y nada, no se han dado, pero estamos más en conversaciones porque queremos seguir trabajando y yo encantado de ayudar a Roberto. Roberto es un chico bastante trabajador y se lo merece que le den una mano. ¿Cómo es el proceso después de una lesión de volver a las canchas? Sí, es difícil porque pierdes no solamente timing de juego, sino pierdes mucho físico, pierdes mucha lectura del juego, entonces no es fácil. Y hoy en día la competencia está bastante alta, que cualquier detalle hace la diferencia, entonces toca hacer un muy buen entrenamiento y prepararse bien para poder hacer buenos resultados. Si tú me pudieras mencionar una persona que siempre estuvo ahí en este proceso, que ha sido tan difícil de lesiones, ¿quién sería? Que tú le quieras dar las gracias. Bueno, una persona sería, yo diría mi familia, mi familia siempre ha estado ahí conmigo y me ha apoyado siempre y la verdad que siempre puedo contar con ellos para todo eso y me han ayudado, han estado ahí en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, así que una persona sería un poco... La familia, no, la familia siempre va a estar ahí. Exacto. ¿Has pensado en algún momento quizás dejarlo, dedicarte a otra cosa? Siempre hay momentos, yo diría, en toda la carrera de los atletas, siempre hay momentos bajos que dudas, tienes dudas de si quieres seguir, si no, si vas a lograrlo, si no, pero la verdad que en mi caso yo siempre lo he tenido claro y sí, hay momentos bajos que dudas, pero nunca me ha pasado, nunca ha sido un pensamiento concreto en mi caso. Siempre, a pesar de las bajas, siempre me he mantenido positivo y sabiendo que lo mejor está por venir. Entonces eso me mantiene motivado, aunque esté con lesión, de poder seguir haciendo mis ejercicios y con ganas de volver. En esos momentos que mencionaste de bajón, ¿qué tú haces para despejar la mente, quizás volver a centrarte en el tenis? En esos momentos la verdad que ir a la playa, ir a un parque nacional, ir a algún río, ir a algún viaje sin hacer nada de tenis, y la verdad que eso me despeja, eso me ayuda mucho y leer mucho. Me gusta leer en esos tiempos de bajas, como te ayuda en la mente y mucha meditación. En los últimos años he hecho meditación y me ha ayudado mucho, la verdad. Qué bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial y seguimos conversando contigo sobre tus planes en futuro y cuándo otra vez te tendremos en las canchas. Roberto, tú has representado al país muchísimas veces en Copa Davis. Cuéntame esa experiencia de participar junto a Víctor Estrella, a Bebo Hernández, en este caso ya este año, junto a Nick Hart. Sí, la verdad que para mí siempre Copa Davis ha sido un evento muy especial, porque representa a tu país, no estás jugando por ti, sino estás jugando por tus compañeros de equipo, por el país, y la verdad que siempre me siento orgulloso de estar en el equipo. Y bueno, cuando estaba Víctor también, con un jugador tan grande como él, la verdad que siempre muy feliz y siempre tratando de aprender algo de él. Y bueno, ha sido la verdad que uno de los eventos favoritos para mí. ¿Qué tú me puedes comentar sobre ese apoyo que le da Creso a los atletas? Sí, no, la verdad que Creso ha sido una gran ayuda, la verdad, para nosotros. Para mí también, desde el principio de mi carrera me apoyaron, y la verdad que estoy muy agradecido con ellos, porque hubiera sido imposible hacer lo que yo he hecho y poder todavía estar en el lugar que estoy, si no hubiera sido por Creso. Así que le agradezco mucho y espero que sigan apoyando a los talentos nuevos dominicanos. Tú participaste en Copa Davis, pero no solo eso, participaste ya en Juegos Panamericanos, en Lima, y también has sido medallista de Juegos Centroamericanos. Hablame un poco de esa experiencia. Sí, esos Juegos Centroamericanos, yo diría que fue uno de los mejores momentos de mi carrera. El lograr dos medallas de oro y una de plata fue algo bastante, un logro bastante bueno para mí. Y estar junto a Víctor Estrella y ganar oro con Víctor Estrella y el equipo, la verdad que fue muy especial. Y muy feliz, la verdad, estoy muy contento de que ya se vengan los centroamericanos y nuevamente pueda jugar ese evento otra vez y traer medallas al país otra vez. Esperemos verte el año que viene ahí en esos Juegos Centroamericanos. Tenemos Copa Davis en septiembre, te vamos a ver participando con República Dominicana. Esa es una de las metas que tengo ahora mismo, poder estar listo para ese evento. Yo creo que pudiera ser posible, todo depende de lo que digan los doctores, pero estamos trabajando para eso. ¿Algún mensaje, Roberto, para la gente que te sigue, que te ve como motivación, incluso más en estos momentos, después de tantas lesiones, seguir intentándolo, volviendo a jugar al tenis? Sí, bueno, muchas gracias a todos los que me siguen, a todos por los apoyos. Y la verdad que siempre trato de dar lo mejor de mí. Y en estos momentos como estos, la verdad que mantenerme motivado es una gran alianza para mí. Y bueno, muchas gracias a todos por seguirme y lo mejor está por venir. Vamos a conocer un poco más del Roberto Sid fuera de las canchas. ¿Qué haces tú para distraerte? ¿Qué te gusta hacer? Quizás ir al cine, ir a comer con tu familia. Sí, la verdad que ir a la playa, me encanta ir a la playa, caminar, leer, escuchar música. ¿Qué música escuchas? Depende del día. Escucho desde bachata, merengue, reggaetón, balada, depende de cómo maneja ese día y si tengo partido o no. Pero la verdad que todas esas cosas me ayudan a despejarme, a sentirme en paz. Leer mucho también me gusta. Y eso me ayuda a seguir motivado y a estar en paz mentalmente. Hablando un poco de los partidos, ¿cómo es tu rutina cuando tú estás jugando algún partido importante? ¿Te levantas, te bañas, tomas café, te vas a desayunar? Cuéntame un poco de ese proceso. Sí, la verdad que cuando juego un partido importante es un día normal, nunca trato de hacer algo diferente. ¿No eres súper suicioso? En algunas cosas, en algunas cosas como la comida, la hora en la que me voy a dormir la noche anterior. Pero no tengo muchas cosas que se diferencian sobre un partido importante a un partido normal. Si no sigo mi rutina, acostarme a un buen horario, levantarme con tiempo, tener un buen desayuno. Y luego los ejercicios de calentamiento previo al partido, preparar las botellas, los electrolitos, todo eso antes de los partidos. Y eso es como que crea una pequeña rutina para sentir que es cualquier otro día. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en las canchas? Bueno, yo creo que dependiendo de lo que me diga el doctor, yo creo que quizá en dos semanas ya pudiera estar empezando a entrenar un poco, suave. Pues muchísimas gracias Roberto por tu tiempo. Te desea la mejor de las suertes en lo que va, con lo que falta por tu carrera como profesional, que yo sé que vas a dar lo mejor. Y bueno, esperamos verte el año que viene en los Juegos Centroamericanos y también Panamericanos. Una gran promesa tuvimos con nosotros, Roberto Sid. Bueno Robert, como hemos hablado anteriormente, sabes que te estimo mucho, te tengo mucho cariño. Ya la parte difícil ya tú la pasaste, que era la lesión y los momentos de los dos meses sin hacer nada. Ya ahora lo que viene es trabajar. Espero en Dios que esa lesión no vuelva a surgir y nada, a seguir trabajando. Así que positivo y para adelante. Un abrazo. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Un placer tener con nosotros y poder conversar con Roberto Sid. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.